Música Invitamos a sala a Juan Proscopio Pérez Mingleti Maestrado Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos para exponer libremente. Pasados los cinco minutos, entramos a la tanda de preguntas hasta 15 minutos. Puede dar inicio a su intervención. Como no, buenas tardes. Saludo, distinguido, excelentísimo Presidente de la República, doctor Danilo Medina Sánchez, demás miembros que componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Juan Proscopio Pérez Mingleti, graduado en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1991. Posteriormente, ingresé a la carrera judicial en el año 1998, hasta la fecha. Fui designado juez presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal desde el año 2012. Ejercí también como abogado desde el año 1991-1998 en la oficina de mi padre, abogado muy conocido, licenciado Romeo Pérez, luchador por la democracia por muchísimos años, quien sufrió las penurias de la dictadura, estuvo preso, posteriormente sufrió también el golpe de Estado en el 63, ya que era funcionario, e inculcó en mí grandes valores que hoy aprecio y los llevo como en tantas antes. Bien, le puedo informar que he cooperado siempre con el sistema judicial, actualmente soy miembro de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde me desempeño como coordinador técnico, docente de la materia de vía de ejecución, de incidentes en materia civil. He realizado estudios especializados en la Escuela Nacional de la Judicatura sobre métodos alternos de solución de conflictos, sobre mejora de la justicia en la República de Corea del Sur, estudios sobre derecho constitucional en Cádiz, España, actualmente curso una maestría de la Universidad Castilla-La Mancha, y también formo parte de diferentes comisiones en apoyo de la mejora de la justicia, como es la implementación de nuevos modelos para la solución de los conflictos. También miembro de la comisión que otorgan la orden al mérito. Sin mencionar también que también formo parte de la comisión editorial de la revista de la Escuela Nacional de la Judicatura. Estoy a su disposición. Los demás, formaciones, cursos, estudios, ustedes los tienen a mano. Es la segunda vez que yo vengo, está en mi currículum y estoy a su disposición. Gracias, magistrado. Preguntas. Magistrado Soto. Gracias, presidente. Magistrado Procopio. Sí, en su zona. Me gustaría saber, número aproximado, qué porcentaje de sentencia le casa a usted de la primera sala y cuál ha sido los principales diferendos que han tenido ustedes con la sala en cuanto a criterio de aplicación de los mandatos de la primera sala, en sentido general, las diferencias básicas y porcentaje de sentencia que le han sido casadas a ustedes. Bueno, decir a mano la cantidad de sentencia es un poco difícil. ¿Aproximado, número? No tengo a mano, que es un 4, un 5%, podríamos hablar, un promedio general como sucede con el resto de las Cortes. ¿Por qué? Bueno, ¿qué le digo? Muchas veces son situaciones de derecho que se presentan, que ha sido interpretada con anterioridad una jurisprudencia ya constante y es posible que una modificación posterior muchas veces ha acarriado que sean casadas las sentencias. Pero algo muy importante que hay que aclarar, el just decidendus es la razón por la cual un tribunal ha casado, en el caso de la sentencia, la razón por la cual ha fallado. Entonces, no basta con decir a la Corte de San Cristóbal le casan por violar un just decidendus o un precedente, porque habría que ver si se trata del mismo punto que fue tratado o no. Amén de que no debemos de olvidar que el trabajo de la Corte de San Cristóbal es en equipo, es democrático. No solamente el proscopio que falla, somos cinco jueces, independientemente del criterio que pueda tener quien les habla. Y los criterios básicos, las diferencias básicas que han tenido, si han tenido algunos criterios o puntos distintos de ver la aplicación de la norma con la primera sala, si recuerda alguno. Bueno, el más conocido de todos es aquel referente a recursos de apelación en materia de ejecución en virtud de la ley 6186, materia de incidentes. Que la ley 6186, su artículo 146, si mal no me equivoco, dice que no serán susceptibles de ningún recurso. Entonces, nosotros hemos visto en algunas situaciones que la primera Cámara no advierte que está conociendo un recurso de casación motivado por una apelación interpuesto contra una sentencia que la ley prohibía recursos de casación. Pero esto no quiere decir que la Corte de San Cristóbal violó el mandato por el cual fue enviado, es decir, el yu decidendi, sino que determinó que esa decisión no era susceptible de apelación y corrigió una situación irregular, procesal, que se había prolongado por más de una instancia, que fue un recurso de apelación en una materia que estaba prohibida por las leyes. Senador Presidente, Reynaldo Paré. Magistrado, en razón de que usted es juez de la jurisdicción civil, ¿cuándo podríamos, procesalmente hablando, que estamos ante la presencia de un caso de conexidad y un caso de litigpendencia? Bien. Un caso de litigpendencia, vamos a aclarar primero, es cuando el mismo asunto está pendiente en dos jurisdicciones distintas. Eso se llama litigpendencia. Y un caso de conexidad es cuando la solución de uno de los asuntos depende totalmente para la solución del otro. Entonces, hablamos de que puede haber también un conflicto de competencia y los tribunales, entonces, proceden a estudiar qué se hace en este caso para resolver la competencia. Buenas tardes, Juan Proscopio Pérez Minyete. ¿Cuál es el objeto principal del recurso de casación? El objeto principal del recurso de casación es establecer si la ley fue bien o mal aplicada, es el principio general, y que se ha admitido jurisprudencialmente otros medios, como es el caso de la desnaturalización de los hechos, etc. ¿Y cuáles son las exenciones en el carácter suspensivo del recurso de casación? Conforme a la nueva modificación de la ley 486, si no me equivoco, solamente en materia laboral hay que demandar en suspensión de ejecución, conforme lo establece el artículo 12. Se hace necesario en esta materia demandar en suspensión de ejecución porque el recurso de casación, que antes era suspensivo, que antes no era suspensivo al considerarse extraordinario, con la nueva modificación se convirtió en un recurso de carácter suspensivo. Gracias. Maestra, dono más preguntas. Muchísimas gracias y suerte esta vez. Gracias a ustedes. Gracias.